La venta Maratón de Marzo sucede solo una vez al año y empieza ahora en el concesionario Mazda número 1 en San Antonio, North Park Mazda. Consiga un 2024 CX-50 publicado a 31.510 con financiamiento del 2.9% disponible por 60 meses o arrenda por $3.69 al mes. Compre o arrenda en marzo y obtendrá un año de lavados de autos sin límite y dos años de cambios de aceite. Estaremos abiertos hasta las 9 cada viernes y sábado en marzo para la venta Maratón de Marzo en North Park Mazda. Gracias por ver el video.